¡Suscríbete al canal! Digo, mira, como la actualización que comenté en el anterior vídeo de lo que era esta actualización, veis, aquí tenemos a Nico, hola, ¿qué tal? Muy bien, un saludo. Entonces, aquí voy a aprovechar este último episodio pues para comentaros algunas cosillas, etc. Entonces, a ver, primero, lo de la actualización de la 147, perdón, entonces, tenía lo que era, solucionaba algunos problemas que era de lo de los cohetes y de las flechas cuando construías un dispensador. Entonces, eso para el modo online, que había ciertos problemas o una cosa así. Entonces, bueno, no sé si tengo pólvora, bueno, si tengo pólvora, voy a intentar hacer un cohete, a ver si me acuerdo, por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a intentar hacer aquí? Bueno, pues vamos a hacer un poco así balance de qué es lo que ha habido en toda esta serie. Bueno, yo creo que esta serie que he estado haciendo, bueno, pues a mí me ha gustado mucho, obviamente, eso tenemos que decirlo. Pero también, bueno, pues he tenido ahí ciertos momentos, ¿veis? Mira, aquí tenemos un cohete para hacer lo que es despedirnos de este episodio. Entonces, yo creo que he tenido una mala suerte en este juego. ¿Por qué? Porque me ha tocado, yo creo que, un nivel que, vamos a ver, se me ha dado muy mal, o sea, no he tenido tanta suerte como en otros niveles. O sea, que yo que sé, tenía, pues, el prado iluminado, las blancas margaritas, pero claro, como no tenía de eso, pues, no, me ha tocado todo esto nevado. He tenido un montón de creepers que me han cabreado muchísimo los creepers. No tenía ni vacas ni ovejas y he tenido que ir a tomar viento fresco. O sea, fijaos, aquí tenemos a las vacas. Hola, ¿qué tal? Aquí tenemos a nuestra ovejita. Hola, ovejita, ¿cómo estás? Hola. Te voy a llamar Ruperta. Ahora, venga, a tomar por culo. ¿Por qué? Porque yo lo valgo. Entonces, también quería traer cerdos, pero no sé por qué los cerdos no venían. Bueno, aquí tenemos a los pollopatos. Hola, ¿qué tal, pollopatito? ¿Tú no te sales? No, 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 no. Ay, muy bien. Entonces, pues, también podemos decirte que se me ha dado un episodio en el que no he encontrado, pues, no sé, muchos, muchos ores, por así decirlo, de yo que sé. Yo no he encontrado mucho oro, no he encontrado mucha redstone o yo que sé. Diamante. Yo creo que es el único episodio que no me ha tocado nada de diamante. O sea, eso ha sido lo único malo. He tenido también muchos enemigos aquí de creepers, esqueletos y tal, etcétera. También me ha costado mucho hacer esta bonita casa. Quiero intentar hacer una nueva en la 1.5, por supuesto, porque también hay muchas cosas. Por ejemplo, va a haber embudos. Sí, un embudo para meter las cosas también, que me he enterado. También placas de presión, que lo han hecho con el hierro y con el oro, que también podemos decir. Mejoras con la redstone. También sale una vagoneta con TNT, que eso es lo que me he enterado. También los gráficos quieren cambiarlo sobre la tierra y también sobre el agua. O sea, que está bastante bien lo que son esas mejoras. Y bueno, a lo mejor van a poner un nuevo elemento aquí en el nether, porque cuando tú entrabas al nether, ¿qué es lo que pasaba? Tú decías, menuda mierda, aquí no puedo sacar nada, salvo lo que es la piedra esa brillante. Pues ahora van a meter una nueva cosa, un nuevo material, que también podemos sacar, creo que es... Jolín, no, si lo diré. Es un material nuevo, pero ahora mismo no me sale... Es como la arcilla, no, la arcilla, no, es... Bueno, no me acuerdo, pero es un material nuevo, que podemos hacer lo que son un crafteo nuevo. O sea, que eso también es una buena ventaja. Estoy aquí dando una vuelta por mi granja, que bonita. Y entonces, bueno, pues eso es lo que tengo que decir. A ver, más cosas que tengo que decir. Tenía pensado hacer lo que es un vídeo del Red Dead Redemption. Sí, tenía ganas de hacerlo. Lo he hecho, de todas formas lo tengo aquí. Pero no sé qué ha pasado con el vídeo, que cuando lo he puesto, pues no sé qué pasa, pero no estaba muy sincronizado. Entonces tengo que volver a repetirlo todo otra vez, o algo así, no sé. Entonces voy a mirar a ver cómo lo puedo hacer. Entonces, pues, intentaré hacer otra vez el... No, el libro no, sino el... ¿Cómo se llama? Otra vez el episodio. Quería haceros una guía de dos trofeos que era muy fácil. Es que era el de póker y el de helado mentiroso en el Red Redemption. Si también queréis que haga episodios del Red Red Deademption, yo no tengo ningún problema. Yo os lo hago y ya está. Luego también tenía pensado hacer un vídeo sobre un simulador de camiones que se llama 18 ruedas de metal, o 18 Wells of Steel, que también se conoce. Pero yo creo que a lo mejor a vosotros os parecería un poco aburrido, porque es viajar mucho tal vez. Entonces he pensado, no, no lo haré. Ahora, las carreras de Grand Theft Auto las quiero terminar, por supuesto. Metal Gear Solid también. También quiero hacer carreras online de Gran Turismo también. Pero a ver qué día puedo, porque ya otra cosa que quiero comentaros es que ya vuelvo otra vez a lo que son las clases. Sí, oh, qué pena, queremos más videoestudios. A ver, yo no voy a dejar mis estudios por hacer vídeos. O sea, sinceramente, primero el estudio y luego la diversión. Siempre ha sido esa mi filosofía y la política que he seguido hasta ahora. Entonces, ¿cuándo jugaré? Pues viernes, sábados y domingos. Y festivos y ya está, chicos. O sea, más no puedo hacer. Entonces, ahora que por ejemplo, en alguna ocasión diré, oye mira, en Skype, en Twitter, que algunos me seguís, diré, oye mira, ha salido la actualización tal de no sé qué o tal no sé cuántos. Pues bueno, yo eso lo puedo comentar y ya está. Pero cuando salga la 1.5, pues entonces volveréis a ver lo que es otra vez esta serie de Minecraft, por supuesto. Si queréis, pues que, no sé, o por ejemplo, ahora, partidas online, que a lo mejor es lo que os podéis preguntar. En este ordenador me va un poquito lento, me va un poquito lento. Entonces, pues, es un poco difícil de que en este ordenador me vaya rápido. He intentado todo, lo he parcheado este juego, pero no sé por qué ahora me va lento. En el portátil, que lo tengo también en Minecraft por ahí, es donde me entero también de si ha habido lo que es la actualización o no ha habido actualización, claro, por supuesto. Pero, no sé, entonces me iba también un poquito lento y se sobrecalentaba mucho el ordenador. Y digo, uff, pues si tengo que hacer una partida online, pues va a ser un poco complicado. Entonces es muy difícil, muy difícil eso para empezar. Luego también, otra noticia que os quiero hacer es, ¿recordáis el FIFA? ¿Tú lo recuerdas, no? Sí, ¿verdad? Pues bueno, noticia de última hora, ya comenté esta noticia, y es que van a cerrar los servidores del FIFA 11. Yo tengo el FIFA 11 y he pensado, que menos que podemos hacerle un homenaje a este juego, porque a mí me ha gustado mucho lo que es el FIFA 11. Entonces, vosotros, suscriptores, sí, vosotros, voy a hacer un live 2.0 del FIFA 11. Entonces, quiero que vosotros decidáis quién quiere que juegue. Es decir, equipos, no de personas, porque voy a jugar yo contra la máquina. A lo mejor la máquina me gana, pero bueno, soy muy malo en el FIFA, obviamente. Entonces, en el FIFA 11, vosotros me diréis, yo que sé, un Barça-Madrid, por ejemplo. Digo, bueno, pues nada, pues ya está. Que queréis, por ejemplo, un España-Argentina, por ejemplo. Me da igual, vosotros dejármelo en el canal. Y yo encantado, pues digo, bueno, pues entre todos los que ha habido aquí, que en todos los comentarios que me habéis dejado vosotros aquí en el canal, digo, a ver, ¿qué es lo que ha tenido más éxito? A ver, pues la gente quiere más Barça-Real Madrid. Pues Barça-Real Madrid, y ya está. Que queréis España-Argentina, un España-Malta, para meterle otra vez 13 goles. Pues nada, pues 13 goles, lo que sea. Entonces, por lo menos quiero hacerle ese homenaje a ese juego, que a mí me ha gustado muchísimo el FIFA 11. Y poco más os puedo decir. Entonces, pues eso es lo que os quería comentar hasta ahora. Bueno, no sé si tengo más ideas. Más ideas, entonces, pues ya surgirán, obviamente. Ahora no tengo el Portal 2, obviamente. Voy a seguir esperando hasta que tengamos dinero, claro, por supuesto. No todo se obtiene de la noche a la mañana, claro, por supuesto. Entonces, pues eso es lo que quería comentaros. Y bueno, pues más cosas que puedo decir de este episodio. A ver, bueno, me han encantado toda esta. Creo que es la primera vez que llegamos a más episodios de lo normal. Creo que llevamos 12 o 13 episodios. Es que ahora mismo no llevo las cuentas, lo siento. Entonces, pues yo creo que, primero, muchísimas gracias. Pero muchísimas gracias a todos vosotros que me habéis ayudado, recomendado. Me habéis dicho de cómo se hace esto, cómo se hace lo normal. Fijaos, me costó el huerto. Me costó también la parte de abajo. Luego el Nether, activar todo. O sea, es que no sé qué decir. O sea, es que para mí, vamos, ha sido primero el que me habíais apoyado. Me habíais dado consejos. Eso os lo agradezco muchísimo. Vamos, no sabéis hasta qué punto os lo puedo agradecer. A ver, entonces, pues yo, pues eso. Primero, pues muchísimas gracias, por supuesto, por haberme seguido en todos estos episodios. Haberlos visto, haberle dados a like. Sobre todo los comentarios, obviamente, de... No, Juanjo, has hecho esto no sé cuántos. Menuda casa de mierda, que yo creo que fue el momento culminante, podemos decir. Ahí, guau, la casa de mierda de Juanjo Belli. Bueno, sí, también fue. Y también los momentos épicos con los creepers, obviamente. Y las batallas y todo. Y también construir la casa que antes solo tenía este cuarto. O sea, fijaos, y hasta ahora, todo esto que me he construido... Bueno, también sé que esto lo he de hacer. Bueno, las pociones. Yo soy muy malo haciendo brujerías con las pociones. Yo solo tengo estas aquí, que tengo mundana poción, que no tiene ningún efecto. Entonces, no sé hacer pociones, obviamente. Puedo demostrarlo. Aquí tengo mi reloj, mi cuadro y mi super televisión panorámica de Panoramic. No voy a hacerle la marca Panasonic. ¡Ay, mierda! Que luego me banean y luego me dicen esto de... Oye, que has dicho una marca no sé qué. ¡No! La hemos liado. Pero bueno. Entonces, pues... Eso es lo que os quería comentar hasta ahora. Bueno, si queréis una copia de esto, pues hombre... Yo tengo cuenta en... ¿Cómo se llama esta página? Para los archivos. Pues yo tengo esta página. No sé si es Rapidsare o... No, Megoblot, no. Sí, yo creo que es Rapidsare. Entonces, si vosotros queréis que os deje este nivel con todo lo que tenéis aquí. Con los arbolitos o con la valla esta. Que bueno, me costó mucho la valla. Esta es la actualización que había de la 146. Que creo que la comenté. La 147, pues es... Estos solo son los cohetes y con los dispensadores. Pero bueno, ahora no me voy a poner a fabricarlos. Entonces, pues... Eso mismo. Eso es lo que os quería comentar. O sea, más que nada. Entonces, pues... Primero, pues... Muchísimas gracias a todos por haberme seguido. Claro. No hemos encontrado cerdos. Qué pena. Qué mala suerte. Yo voy a intentar... Oh, un huevo. Mira, gallina. ¡Oh! ¡He matado a una gallina! ¡Wow! Venga. Tengo huevo pro. Huevo pro. Huevo pro. ¡Vamos! Vamos, gallina. 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 Venga. ¿Quién quiere sufrir la ira de Juanjo Bellic, eh? Venga, una vaca. ¡Una vaca! ¡Wow! ¡Dios! Tengo una puntería de francotillador. Dios mío. Me hago francotillador pro. Por cierto, ahora que hablo de eso, pues también seguiré subiendo de Modern Warfare 3, obviamente. Vídeos de armas de oro hasta que más o menos las consiga todas. O a lo mejor hago prestigio, no lo sé. También haré del Black Ops, el 1, no tengo el 2. Ya he dicho los motivos en anteriores vídeos. Entonces he hecho prestigio, el Prestigio 6. Entonces a lo mejor hago un Like 2.0 porque me trae muchos recuerdos ese juego. O no sé, ya veré qué es lo que hago. Pero eso sí, no os vais a quedar sin vídeos, obviamente. Eso sí, todo a su debido tiempo. Y tampoco metáis prisa porque, a ver, las prisas nunca son buenas. En plan, no, es que no subes vídeos de esto, no subes vídeos de lo otro. No, a ver, señores. Yo, vamos a ver, lo primero, yo ya lo he dicho. O sea, primero, ¿qué es lo importante? Si tienes obligaciones, o sea, si tienes trabajo, pues obviamente, pues céntrate en tu trabajo. Que tienes estudios, pues céntrate en tus estudios, obviamente. No vas a dejar los estudios por esto. O sea, no, señores, no, sinceramente, no. Y bueno, pues, ¿qué más se puede decir? Bueno, aquí seguimos quitando nieve. Que yo creo que mi conclusión, por así decirlo, de lo que ha sido este episodio, o sea, primero, meter a Nico ha sido lo mejor que me ha gustado porque me encanta GranTaduto 4. ¡Bien! ¡Gracias! Esto es positivo. Lo malo, la ubicación que me ha tocado. O sea, me ha tocado la perubicación, o sea, no sé si acordáis de los primeros episodios, pero esto estaba nevado, o sea, no había nada, ni árboles, ni tan siquiera esas flores de mierda, que no sé qué son, si son tulipanes o son margaritas del campo, yo que sé qué puñetas son. Pero yo creo que, o sea, bueno, y también construirme todo este muro para los creepers, que luego al final me encuentro un creeper aquí en medio, que esto era divertidísimo. Luego el famoso túnel que tenía por aquí, que no sé hasta dónde he llegado. Bueno, fijaos, mirad, aquí ha muerto un zombie. Bueno, vamos a recordarle, un minuto de silencio. Y bueno, pues, o sea, me he puesto ahí a acabar, 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 hasta ahí hasta no se sabe dónde he llegado, pero increíble, sinceramente increíble. O sea, yo creo que he hecho aquí muchas cosas, eso que quede claro, claro, por supuesto. Entonces, bueno, pues aquí dejamos lo que es esta serie. Esto no significa un hasta siempre o hasta nunca, no, 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 no. Esto es, primero decimos un adiós a esta serie, porque ya la voy a terminar, esta serie. Entonces, yo creo que ya más no puedo buscar, porque es que, vamos a ver, sinceramente. O sea, yo he tenido muy mala suerte con este nivel, creo que ya lo he dicho. Bueno, aquí teníamos el tren, pero bueno, este tren va a estar inoperativo. Entonces, pues bueno, para todos los comentarios, para todo lo que os he preguntado, tal, etc., pues, dejármelo en los comentarios, por supuesto. Yo los intentaré leer en la medida de todo lo posible, claro, por supuesto. O sea, no puedo estar, yo que sé, estoy en la universidad y decir, ah, mira, me he enviado un este, no sé qué, pues voy a leerlo. No, a ver, señores, tranquilos. Que para todo hay tiempo. Y nada, pues, yo lo primero que os quiero decir es que, lo repito siempre, aunque ya, oh, eres muy repetitivo, lo sé, pero muchísimas gracias a todos, pero muchísimas por, no sé, por estar ahí, por ayudarme, o sea, por, por ejemplo, a la gente que me ha intentado ayudar con los problemas que tuve con el vídeo, que me va un poco mal, el Camtasia, que me lo pasó, Tueró, un saludo, por supuesto. También, yo que sé, Maverick Savi, Gabri Mayor, o sea, Toerci, también César, que también le tengo por ahí, también a la vaca que ríe, también vamos a darle las gracias, también a, yo que sé, a los señores que se mojan, por supuesto, y a, yo que sé, a MCR, al señor Tigre, al señor Buchon, al señor, yo que sé, bueno, pues a todos vosotros os puedo decir, también a NextGen, que también le tenemos por ahí, también a quien tenemos, pues a TheMasterChampions, también tenemos a Joker499, también, por supuesto, también, pues a quien podemos dar agradecimientos, pues yo que sé, a Shooter, creo que también se llama ahí, un Shooter que tengo por ahí, se llama, no es que se llame Shooter que tengo por ahí, sino que el nombre ahora mismo me acuerdo, pero es Shooter Profesional o algo así, no me acuerdo, pero a todos vosotros, y también por los que me habéis seguido por Minecraft, a todos, muchísimas gracias por seguir mis vídeos, comentarlos, tal, etcétera, y demás, o sea, es que para mí es, es que vamos, es que no tengo palabras, sinceramente, no, no me voy a poner aquí a llorar, tranquilos, no, sino que, a ver, a todos vosotros, pues eso, muchísimas gracias por apoyo, por tal, y prometo que intentaré seguir haciendo así los vídeos, o sea, metiendo siempre el humor, porque me gusta que, además de que me gusten a mí, que también os guste a vosotros, que ese es mi principal objetivo cuando subo los vídeos, que os gusten, tal, etcétera, e intentaré arreglar el del Red Redemption, o ya veré cómo lo hago, no lo sé, pero es que cuando ha terminado de renderizarse el vídeo, pues no sé qué pasaba, pero el vídeo no coincidía, entonces digo, esto es un poco raro, pero bueno, y nada amigos, pues yo creo que la mejor forma de terminar, no, sí, ya sé que queréis que todo esto explote aquí, que haga un apocalipsis, no, pero, no, yo creo que la mejor manera es, ¿qué tal si echamos el último cohete? ¿No? ¿Qué os parece? Dice, bueno, no sé si va a funcionar el cohete, obviamente, entonces, o si no libero a las ovejas y libero a las vacas, obviamente, si no funciona el cohete, entonces, así que, ala, cohete, ¡ahí va! ¡Uh! Ha desaparecido, qué bonito, ah, me encanta el cohete, ha sido épico, y bueno, yo creo que lo mejor que podemos hacer es, venga, ovejita, eres libre, ala, venga, vamos a liberar a los animales, venga, me siento generoso, ah, me siento ecológico, venga, y las vacas también, que se libere, venga, ala, salir, vacas, qué tontas son las vacas, obviamente, y venga, y los pollopatos también libres, ala, venga, así que sí, venga, vamos, pollopatitos, venga, sal, pollo, ala, sois libres, ala, mira, ha salido una, venga, ahí está, ahí está, venga, sois libres, sois libres, pollopatos, y nada, amigos, pues, primero, lo digo siempre, muchas gracias a todos, espero que os haya gustado este vídeo, bueno, que es casi informativo, pero bueno, y cerramos lo que es ya esta serie, cuando salga la 1.5, pues, empezaremos una nueva serie, así que, la paciencia siempre tiene su recompensa, y nada, amigos, pues, espero que os haya gustado toda esta serie, por supuesto, pues, darle a me gusta, favoritos, comentar, seguiros suscribiéndoos, por supuesto, y nos veremos en el próximo gameplay, cuando salga la 1.5, así que, adiós, amigos míos, nos veremos, zash, zash, me ha encantado esta super temporada.